Tenemos, digamos, programado finales de octubre, la última semana de octubre más o menos. Aún no tenemos fecha porque tenemos que cruzar agendas con el gobierno del Estado, con el gobernador, con las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historias y va a haber representación nacional. Quisiéramos abrir antes de las fiestas del Hanal Pichán para tener ese fin de semana largo, abierto al museo ya, con todas las innovaciones. A finales de octubre abrirá sus puertas el Museo de Arqueología Fuerte de San Miguel, tras permanecer cerrado desde el año pasado por obras de restauración, informó la directora de museos del Centro INA Campeche, Claudia Escalante Díaz. El mobiliario esta semana llega a una parte muy importante del trabajo. Se ha trabajado todos estos meses en las fábricas, nosotros hemos viajado a la Ciudad de México a trabajar ese avance, tanto de los interactivos como de la iluminación. También el mobiliario, museográfico y también aquí en la ciudad, también hemos estado trabajando en el museo, en la parte de las cámaras de seguridad, por ejemplo, y algunos trabajos que no estaban considerados en un principio porque la instalación eléctrica no había dado ningún problema, pero bueno, empezó ya los años, los 20 años que tiene esta instalación eléctrica empezó a generar cortocircuitos. El restaurado lugar seguirá contando con sus 10 salas de exhibición más un espacio de publicaciones. Para los trabajos de mejora, el gobierno del estado invirtió 7 millones 505 mil 774 pesos, en tanto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia invirtió primero más de 2 millones de pesos, más un recurso adicional de 320 mil pesos para el cambio de la instalación eléctrica. También estamos ya trabajando dentro del museo en el movimiento e instalación de estelas, porque tenemos estelas y piezas de lítica que son de 50 centímetros de diámetro hasta 370 de altura, o sea, tenemos piezas muy complicadas de mover como algunas estelas, como la estela del palmar que pesa alrededor de 700 kilos. Todo lo que vamos a exhibir en el museo es de Campeche, todo, todas las piezas son campechanas. Con imágenes de Jason Gómez, Cristel Q, Telemar Noticias.